Si regresas a mí, como tanto he soñado, no te preguntaré qué fue de tu pasado. Te lo juro por Dios que este amor que yo siento no me deja vivir separado de ti. Los senos me atormentan pensando que otros labios te ofrecen las caricias que no te supe dar. La ausencia de tu amor, la obsesión de tus besos me mata de dolor si no vuelves a mí. Te lo juro por Dios que este amor que yo siento no me deja vivir separado de ti. Los senos me atormentan pensando que otros labios te ofrecen las caricias que no te supe dar. La ausencia de tu amor, la obsesión de tus besos me mata de dolor si no vuelves a mí. La ausencia de tu amor, la obsesión de tus besos